A Mario, no solamente un excelente técnico de sonido que ha pasado por la vida de lo que ha sido artístico de una manera increíble. Guaco, para la gente de Venezuela. Por años ha sido el sonidista de Andrea Bocelli. Gilberto Santarroso, Olga Tañón. Me quedaría corto de mencionar a las manos, por esas manos pasaron artistas de tanta calidad y siempre un hombre con humildad que ha brindado su amistad, como muy bien dijo Jennifer, de corazón. Yo quiero que le damos un fuerte aplauso a Pablo Mora. Yo quiero mucho y gracias por estar aquí. A Mora, familia. A mis amigos les adeudo la ternura, y las palabras de aliento y el abrazo. El compartir con todos ellos la factura, que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia, de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él, la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel, tiene aferrado a su timón, por capitán y timón en un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado, que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado, el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos le daré cuando me muera, mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema. Un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él, la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel, tiene aferrado a su timón, por capitán y timón en un corazón. Amigo mío, si está copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma.